Continuamos con la creación de un blog básico realizado en Laravel 5.1 Ya hemos trabajado con los usuarios, con todo lo que tiene que ver con listar, crear, actualizar, borrar Lo mismo ya hicimos con categorías, pasaríamos a lo que tiene que ver con los artículos Pero antes de comenzar con el CRUD de los artículos, vamos de una vez a hacer el proceso de autenticar usuarios Lo que nos va a permitir realizar operaciones con la edición y creación de artículos Laravel nos provee de muchas herramientas, nosotros podemos ir a la documentación Y en lo que tiene que ver con authentication, podemos revisar toda esta documentación Vamos entonces a utilizar estas herramientas que nos provee Laravel Y a crear también nuestros propios controladores que nos van a servir para realizar de una manera práctica Este proceso de autenticar usuarios Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Laravel en su configuración Tiene un archivo que se llama el out.php Y utiliza por default el driver Eloquent Y para eso pues tenemos que tener en cuenta que modelo es el que vamos a utilizar para ese driver En este caso pues el modelo es el modelo user Si utilizáramos el database que es el otro driver que utiliza Laravel para su proceso de autentificación Entonces utilizaríamos esta línea de la tabla usuarios Repito, podemos revisar aquí en nuestra página de Laravel todo este proceso de autenticación Y aclarar un poco más sobre lo que tiene que ver con drivers Vamos entonces a realizar ya teniendo pues claro cuál es el driver que vamos a utilizar Vamos a comenzar entonces el proceso de autenticar Lo primero que vamos a hacer es crear un controlador y un request Que nos van a servir para realizar estos pasos de autenticar Vamos a nuestra consola Vamos a nuestro proyecto Recuerden que nuestro proyecto se llama mi blog Y entonces vamos a crear un controlador que le vamos a llamar mediante el artisan phpartisan make controller y vamos a crear nuestro controlador que lo vamos a llamar login Login controller Login controller Ya se ha creado nuestro controlador y ya En HTTP controllers podemos ver nuestro controlador aquí Así mismo vamos a crear un request Y lo hacemos mediante la instrucción php artisan Login Request Y Login Vamos a llamarlo Login Request Esto también Nuestro request Queda Ha sido creado Y lo podemos ver aquí En request Login Request Vamos entonces a definir las rutas Para nuestro login Vamos a Nuestro archivo de rutas Y vamos a crear un resource Entonces vamos a Decirle que Una ruta Que es un resource Que a esa ruta la vamos a llamar Login Y que El controlador Donde vamos a hacer el resource Recuerden el que acabamos de crear Que se llama Login Controller Con esto pues ya definiríamos Todas las rutas Para la creación La edición El index De Login Vamos entonces a Nuestro controlador Para el login Y aquí Recuerden que Nosotros creamos Un request Que se llama Login Request Ese tenemos Que Agregarlo Dentro De Requests Es Llamada Login Login Request También Tenemos que agregarle Un faquete Que nos va A servir Para el proceso De autenticación Que es el Out Igual como hemos hecho En los anteriores Controladores Para enviar Mensajes O para Redireccionar A páginas También tendríamos Que utilizar Otros dos Que serían Recuerden El session Que ya sabemos Para que Nos sirve Y el Redirect Redirect Entonces ya tenemos El El out El session Redirect Y también tenemos El Request Login Request Bueno aprovechemos Aquí en este Login Request Recuerden que Viene por default False Como lo vamos a utilizar Entonces lo Cambiamos A True Vamos guardando Vamos nuevamente A nuestro Login Controller Y En el Index En el Método Index Vamos a probar Si Realmente Nuestra ruta Quedó Bien definida Vamos a darle Por ahora Un return Vamos a colocar Aquí Va El Login Guardamos Entramos Entonces a la Ruta que Recuerden que Es mi Blog Punto App Y La que Acabamos de Definir que Sería Login Y efectivamente Pues nos Está Enrutando Bien Bien Entonces lo que Vamos a crear Aquí En vez de Este Return Nosotros Vamos a crear Una vista Que es Donde Vamos a Donde va a estar Ubicado El formulario Para que El administrador Se pueda Loggear O Los miembros Del blog Que Defina El administrador Para eso Entonces vamos a Un return View Y la vista Va a estar En Admin Y La vamos a Llamar Login Entonces vamos A nuestras Vistas Vamos Aquí A Resource Aquí En Admin Entonces vamos A crear Un nuevo Archivo Que le vamos A llamar Login .blade .php Lo que vamos A hacer Aquí Es construir Un Documento En HTML5 Entonces A mirar Que datos Vamos a Ingresar En Este En este Formulario Vamos A copiarnos De Uno De Nuestros Formularios Por Ejemplo En Usuarios Uno De Crear Por Ejemplo Entonces Vamos A Crearnos Vamos A Copiar Este Y Ahorita Quitamos Los datos Que No Necesitemos Bien Aquí Vamos A Nuestro Login Antes De Eso Si Sería Bueno Que Colocáramos Obviamente Los Links Que Vamos A Utilizar Para Los CSS De Boostrap Que Recuerden Que Los Tenemos Aquí En Este Modelo Por Aquí Los Tenemos En El Template Aquí En Estos Layouts Estos Son Los Archivos Que Necesitamos El Bootstrap Y El Phone Wasom Que Es Para La Parte De Iconos Aquí En Título Se Le Vamos A Colocar Ingreso Un Mejor Panel De Administración Panel De Administración Bien Ya Tenemos Linkeado Nuestros Archivos CSS Lo Otro Que Vamos Hacer Es Colocar Dentro De Un Container Ese Formulario Y Dentro De Un Panel También Para Eso Nos Vamos A Ayudar De Bootstrap Recuerden Primero Entonces Hacemos El Container Container Y Dentro De Este Container Vamos A Meter Nuestro Panel Vamos A Bootstrap En Components Recuerden En Panels Vamos A Utilizar El Que Aparece Aquí Aquí Vamos A Copiar Utilicemos Este Que Este Aquí Y Lo pegamos Dentro De Nuestro Container Bien Entonces Aquí Si podemos Colocarle En Este H3 Ingreso Y Aquí Sería El Formulario Guardemos Y Miremos Como Nos Va Quedando Bueno Creo Que Nos Hacen Falta También Los Hacen Falta También Los J Query Y El Bootstrap Para Linkearlos En Nuestro Formulario Al Al Final Listo Vamos A Probar Aquí Tenemos B Blog.app Login Volvemos A Cargar Y Pues Ya Se Nos Va Formando El Panel Bueno Vamos Vamos Darle Como Un Espacio En El Container Un Ver Un Dos Espacios Guardamos volvemos a cargar, listo vamos a cambiar este color por un panel primary recuerden que son clases de bootstrap vamos a cargar listo entonces lo que vamos a hacer aquí es incluir el formulario vamos a copiarnos de uno que tenemos aquí por ejemplo el de creación y cambiaremos lo que necesitemos vamos a copiarlo vamos a pegarlo dentro del formulario y vamos a ir revisando que es lo que necesitamos bueno primero el primero la ruta vamos aquí la ruta va a ser admin y en este caso login store porque pues ya recuerden que nuestras rutas hicimos el resource para para el login el método va a ser post aquí pues como va a ser el ingreso del login necesitamos el nombre necesitamos es el correo para que pueda ingresar nuestro usuario entonces esta línea nos quedaría necesitamos también la contraseña para el ingreso esto no lo necesitamos y aquí en donde dice registrar le vamos a colocar iniciar iniciar bueno aquí vamos a cambiar estos placeholder y le vamos a colocar aquí ingresa tu correo y aquí vamos a colocarle ingresa tu contraseña tu contraseña bien revisamos no la ruta no está dentro vamos a nuestro archivo de rutas nos podemos dar cuenta que no está dentro del grupo de admin sino que la ruta la obtenemos directamente desde el login por lo tanto aquí en nuestro archivo de login de ingreso entonces solamente la ruta sería login store que es donde se va a almacenar los datos mediante el método box aquí nos falta entonces cerrar el formulario vamos a guardar y miremos entonces cómo nos va quedando bien entonces ya tenemos el formulario de ingreso el correo electrónico contraseña creo que este ingresa tu contraseña dentro de nuestro dentro de nuestro formulario volvemos a cargar efectivamente tenemos ingreso a tu correo e ingreso a tu contraseña ya entonces está el diseño del formulario para ingresar la idea la idea es que pues solamente a través de las sesiones las personas no pueden entrar a ninguno de estos de los usuarios o las categorías o los artículos para hacer ningún tipo de administración únicamente que se haga a través del login ya registrado nos vamos entonces a nuestro login controller y vamos a nuestro método store que es el que nos va a almacenar y nos va a decir si efectivamente esos datos corresponden al usuario que se encuentre en la base de datos como estamos utilizando nuestro propio request que se llama login request entonces vamos a escribirlo aquí login request bueno que es lo que tenemos que hacer tenemos que hacer una autenticación mediante un condicional vamos a decir que si la condición sería que si utilizamos el facet out autent así viene un email vamos a crear una como los datos que tenemos que pedir son los del email y del password entonces tenemos que crear aquí un arreglo si lo que viene a través del método post del email es efectivamente request email o sea el dato del email y además si el password igualmente request o sea esto quiere decir que si el email va a ser igual al email que estamos recibiendo y si el password va a ser igual al password que estamos recibiendo si ocurre esto vamos a redirigirlo podemos redirigirlo al admin página de los usuarios por ahora ya después miremos que podemos modificar en esa redirección entonces nos redirigiría al admin users que pasa si no hay si no corresponden estos datos con los que tenemos en nuestra base entonces pues le mandaría un mensaje podemos como por ejemplo los que hemos enviado aquí en nuestros otros controladores solo que en este caso tendríamos que el mensaje diría los datos no corresponden al usuario y aquí no sería redirigirlo al user sino redirigirlo nuevamente al login para que vuelva a colocar los datos correctos vamos entonces a hacer la prueba bueno nos faltaría entonces en el login en el login pues colocar el condicional de que efectivamente pues viene un mensaje que lo tendríamos que colocar aquí después del container y va a ser pues similar al que hemos utilizado en los index de la creación de los index de usuarios o de categorías nos sirve este código que está aquí ya que el mensaje viene efectivamente si no hay datos correctos aquí tendríamos nuestro código que está recuerden usando clases de bootstrap para mostrar el mensaje bien estamos ya cerrando bien el formulario vamos a probar estamos aquí en login vamos a volver a recargar vamos a darle un correo que no exista por ejemplo bueno prueba arroba gmail punto com cualquier contraseña vamos a iniciar y efectivamente pues acá nos sale el mensaje que los datos no corresponden al usuario podemos cambiarle este color aquí podemos cambiarle por otro vamos a revisar aquí en nuestra documentación de bootstrap y aquí en alerts bueno podemos colocar este danger entonces no warning sino danger danger guardamos volvemos nuevamente actualizar vamos a darle un correo que no exista contraseña iniciar y los datos no corresponden al usuario bueno ahora vamos a colocar unos datos que si correspondan vamos a nuestra base de datos aquí tenemos nuestros usuarios podemos colocar aquí por ejemplo este correo que tenemos en nuestra base de datos y efectivamente pues nos ingresa al listado de usuarios vamos a personalizar entonces aquí cuando ya el usuario está logueado que aparezca su nombre entonces el facat out nos ayuda en eso para eso simplemente lo que tenemos que hacer es ir a nuestro nav admin y aquí donde aparece nombre de usuario lo vamos a cambiar por lo siguiente vamos a imprimir el nombre mediante facat out y vamos a hacer referencia al método user y específicamente pues que nos imprima de la tabla de datos el name guardamos y vamos a actualizar y ya podemos ver pues que nos aparece el nombre que aparece en nuestra base de datos nos faltaría entonces definir la salida del sistema para eso lo primero que tenemos es crear una ruta de tipo jet y esa ruta la vamos a llamar logout y le vamos a pasar al siguiente arreglo vamos a usar el controlador login el controlador login controller y un método que lo vamos a definir como logout lo tenemos que hacerlo ahora en el controlador porque pues ese no está dentro de los resoros bueno y a esa ruta para facilitar la ubicación de rutas en el menú de navegación le vamos a dar un alias vamos a llamarla vamos a llamarla logout bien ya definida esta ruta nos vamos al controlador para crear este método logout public función logout y aquí utilizamos el facet out y su método logout logout y cuando salga del sistema lo vamos a redirigir hacerle un return hacia el login nuevamente guardamos y miramos pues si está bien hecho nuestro proceso bueno nos falta solamente aquí en el admin aquí en la ruta de salida en esta ruta de salida entonces sería el root y la ruta que definimos que se llama logout guardamos bien vamos a volver a actualizar tenemos un error de sintaxis en la línea 47 de roots vamos a mirar si efectivamente nos falta punto y coma volvemos nuevamente a actualizar aquí le vamos a dar la opción entonces de salir y efectivamente pues nos saca del sistema y nos redirige nuevamente al formulario de ingreso tenemos todavía que hacer algunos filtros para este ingreso pero lo realizaremos en el próximo video a través de unos midware un choy Gracias.